En un monte que Dios, siendo el criador, lugar propenso a maldición, la paz de un varón, engranchando el dolor, pegando el corazón, de blanco a la humanidad, de condenación, quien te espantó a la humanidad, la paz de un varón, en 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 gran soledad, fue su morada, el campo del desprecio fue, su humilde habitación, el cordero de Dios, oh, cuando sufrió, su gusto y el tiempo, a mi ser como yo, quien de su amor, ya va a tratar, angustia o tribunación, perdidos por persecución, angustia o tribunales, 만들어 el derecho, y el cuerpo, a mi ser como yo, Jesús, en tu ciudad, el hermano, 담eló la... Jesús, en la luz, murió, la vida, La vida eterna me esperará, la plenitud de su bondad, la virtud de Jehová, bronceado de su alma en el ómnibus que creyó. Esta es su salud, más que su deber de hablar la verdad, que fue en su vida la cara por mí. ¿Quién de su amor ya faltará angustia o tribunación? La vida eterna me esperará angustia o tribunación. La vida eterna me esperará, la plenitud de su bondad. La vida eterna me esperará, la plenitud de su bondad. La vida eterna me esperará, la plenitud de su bondad.